¿Estás pensando en iluminar y decorar tus paredes, pero no sabes cómo? Las guirnaldas de luz con origami son tu mejor opción, por eso hoy te enseñaré cómo hacerlas. Estos son los materiales que necesitaremos. Papel lustre de colores o papel de color. Guirnalda de luz LED o luces de Navidad. Tienen que ser LED para que no se recalienten. Ganchitos para colgar 3M. Tijera. Todos estos productos puedes encontrarlos en Sodimac.com.pe, en la app Sodimac, por nuestro WhatsApp o llamando a venta telefónica. Ahora sí, manos a la obra. Primero elegimos los colores de papel que queremos usar. Cortamos en cuadrados de 20 por 20 centímetros. Una vez cortados, los doblamos hacia adentro de esta forma. En diagonales. Plegamos la cruz central para marcar la cruz del centro. Hacemos un triángulo. Luego, un rombo. Seguimos doblando hasta conseguir la forma correcta. Una vez terminado, lo inflamos por la parte superior. ¡Y listo! Ya tenemos los origamis para cubrir las luces LED. Para colocarlo, cogeremos los ganchitos adhesivos para colgar en pared 3M. Los acomodamos según la forma en que queremos que vayan nuestras luces y las pegamos haciendo presión para que queden bien sujetas. Lo bueno es que no necesitas presionar mucho ya que estos ganchitos son súper adherentes. Una vez puesto cada papelito con su luz, colgamos la guirnalda en los ganchos. ¡Y listo! Ahora tu espacio estará iluminado de forma divertida y sutil con estas guirnaldas. ¡Buenísimo, ¿no? Como ven, así de fácil es cambiar de look a tus paredes para crear un ambiente cálido y acogedor. Si te gustaron esos tonos que utilizamos para las guirnaldas, revisa nuestra colección Magnolia, inspirada en la naturaleza y con estilo contemporáneo. No olvides que los productos que usamos hoy los puedes encontrar en Sodimac.com.pe, en la app Sodimac, por nuestro WhatsApp o llamando a venta telefónica. ¡Hasta la próxima, amigos!